¡Vamos! 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 6666 Y como ya saben ¡Pierta la guerra! Y esa palomita y gana Y se mueve a cerro Y los cerros de escala ¡Alego! Mi mano grita Se mueve a la tierra Y la luz de la ciudad ¡Alego! 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 Mi mano grita Se fue volando Mi mano grita Se fue volando Yo como el chico Que me tengo tanto ayer Social story ¡Vamos allá! Totalmente ¿Vamos allá؟ Y como wealth Tienes queận Llegamos San Francisco ¡AAAAA! Tienes que完成 Você hecho Esos muros Y para los días me llenar, me llenando todo lo que quisiera ver. ¡Ay, ya que hay un malo, mi hija! ¡Ay, ya que hay un malo, mi hija! Yo le di mi corazón, yo le di mi corazón, aquel corto me decía. ¡Ay, ya que hay un malo, mi hija! ¡Ay, ya que hay un malo! 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 ¡Ay, ya que hay un malo Mi palomita creyera, de mi amor, mi bebé, ayer me hay paz, ayer me hay paz, ayer me hay paz. Vuelve Palomar, vuelve conmigo, vuelve Palomar, vuelve conmigo, vuelve conmigo, vuelve conmigo, ayer me hay paz, ayer me hay paz, ayer me hay paz, ayer me hay paz. Vuelve Palomar